Bien, yo creo que es importante rescatar que conforme fueron pasando los minutos el equipo fue creciendo en confianza, sobre todo por mantener el cero y a este momento, sobre todo antes del gol, estábamos ajustando, sobre todo cuando robábamos el balón y creo que ahí fue parte del momento que tuvimos que haber quizás sido un poco más oportunas Creo que perdíamos la pelota con mucha facilidad y por eso podríamos decir que esa sería la razón que nos costó un poco más ir hacia adelante Es importante rescatar que as the minutes were going, as the game was going on, the team's confidence was growing, as we were passing the ball, that was the moment that maybe we had to make adjustments, that maybe was a mistake. Ok, so also have to highlight that we also were able to keep the score in Syria as much as we could. Next question. In the back, please. Amelia, estamos en vivo para Colombia, Costa Rica. Amelia, ¿qué sigue ahora para usted? La Selección Mayor no tendrá actividad oficial. Está el Fogueo Ante Brasil que anunciaron hoy, pero ¿qué seguirá ahora para Amelia Valverde? Bueno, recordemos que hay todo un proyecto de selecciones femeninas. Si bien es cierto, el día de hoy se confirmó el Fogueo Ante Brasil, que lo tomamos con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, pero también tenemos un Mundial Sub-20 que preparar de la parte deportiva. Tenemos un Fogueo U17 que sale la próxima semana para Europa. Tenemos un Premundial U17, tenemos dos torneos U15. Así que para selecciones femeninas en general, la agenda está bastante llena. So the question was, after this, what's next for you as a coach? So the coach said, we need to remember that there's a full project in development of women's football in the country. We have U20 tournaments, U17 tournaments, UPP tournaments, and we also confirmed their next friendly match against Brazil. Next question. Wait for the microphone, please. Thank you. Hemos visto cómo el nivel del fútbol en Costa Rica ha ido en aumento y hoy se pudo ver en la cancha. La verdad es que dieron un muy buen partido, pero ¿qué sensaciones tienen hacia el futuro ahora que han visto cómo se ha ido desarrollando para que en los siguientes partidos puedan encontrar esas victorias o para que las jugadoras ya den ese salto para poder llevarse la victoria? Bueno, creo que es un tema que puede ser mucho más amplio. El fútbol femenino en Costa Rica está en un periodo de cambio y si bien es cierto, el último semestre ha sido importante para eso, desde la medalla que logramos obtener en Lima, desde el estadio que logramos llenar y hasta logramos batir un récord en el torneo nacional, pues diría yo que hasta este torneo volver a competir contra un grande, para nosotros no queda más que seguir creyendo que es un proyecto país, que no es solamente un tema de selección.